Dejame que llore crudamente Con el llanto viejo de la diosa Adonde el callejón se pierde Crecio ese y su hogar repel perdón Dejame que llore y te recuerde Pensa que me ayuda tanto dolor Tu país ya no se vuelve Ni con el chulo verde Y el perdón Callejón Callejón Lejano, lejano Y bajo perdidos de la mano Bajo un cielo de verano Que partió Y los dos perdidos de la mano Bajo un cielo de verano Que partió 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 Lugar de mi hijo, la emoción te lo escribí, soy de aquel cariño Un bajón, un portón, igual que en un campo Y este llanto vivo entre mis manos, y ese cielo de verdad lo que partió Gracias